La clave de las elecciones regionales de este domingo 15 de octubre se centra en la participación de los electores. Básicamente, las proyecciones que se tienen hasta el día de hoy sugieren que una participación inferior al 55% de los electores habilitados, de los 18 millones de electores habilitados, daría la primera opción de triunfo en la mayoría de las gobernaciones a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Si la participación es superior al 55%, rompiendo algunas tendencias históricas registradas en las últimas tres elecciones regionales, entonces la primera opción de triunfo en la mayoría de las gobernaciones correspondería a los candidatos unitarios de la oposición. Según el último estudio de Consultores 21, el 64% de los venezolanos dice estar muy dispuesto a participar en las elecciones de este domingo. No obstante, aunque las proyecciones previas sugieren que con esta participación la primera opción de triunfo corresponde a los candidatos unitarios de la oposición, hay que hacer la salvedad en los problemas que se están generando en los cálculos de las gobernaciones, de la cantidad de gobernaciones que pudiese ganar chavismo y oposición por el problema asociado a la no sustitución de candidaturas de candidatos que perdieron en las elecciones primarias de la oposición. Hay que recordar que hay 49 aspirantes de oposición que permanecen en los instrumentos de votación que han renunciado a su candidatura, pero el CNE, con el aval del Tribunal Supremo de Justicia, no procesó esas sustituciones o modificaciones en los instrumentos de votación. Algunos analistas consideran que la tasa de pérdida de voto por la confusión que pueden generar estos 49 candidatos ronda el 5% de los votos totales. Si esto fuese así, 5 o 6 gobernaciones que la oposición tiene garantizadas según los estudios de opinión pública previo pudiesen perderse o la oposición pudiese perder estas gobernaciones. Así que el tema no solamente de la participación, sino la tasa de votos que se pueden perder por confusión en los instrumentos electorales, van a ser claves en el proceso de este domingo. Adicionalmente hay que recordar que los venezolanos acuden, acudimos a esta elección en un entorno en donde el 61% de los ciudadanos asegura, según los datos de Consultores 21, el 61% de los venezolanos asegura que el principal problema del país es económico y solamente el 21% dice que el principal problema es político. Y de hecho, según un análisis de la encuestadora, el 64% de los venezolanos tiene estados de ánimos negativos previos a la elección. ¿Qué significa esto? Se sienten enojados, angustiados, desilusionados o desesperanzados con el futuro del país. Apenas 34% tiene sentimientos positivos en torno a los próximos 12 meses. En buena medida, como decíamos, más del 60% de los venezolanos piensan que el principal problema es económico. Y en ese sentido, según el estudio de Consultores 21, la causa de la crisis económica, el 54% le atribuye a la mala gestión del gobierno. El 13% dice que es por la caída de los precios del petróleo. El 16% asegura que es a causa de la guerra económica. Y un 16% también considera que es a causa del sabotaje de la oposición. Vale decir, la mitad de los venezolanos creen que la crisis económica es producto de la mala gestión del gobierno. No obstante, a pesar de esos sentimientos negativos de los que hacíamos alusión hace algunos minutos, la mayoría de los venezolanos sigue sintiendo que la solución a los problemas, que la solución a la crisis política y económica del país es la vía electoral. De hecho, el 73% considera que los problemas se resolverían con unas elecciones lo antes posibles, con unas elecciones presidenciales los antes posibles. En todo caso, el primer escollo o el primer elemento para garantizar una transición política en Venezuela son los comicios de este domingo, necesarios pero insuficientes. El tema para garantizar que en Venezuela no haya un régimen totalitario pasa por un debate y por una lucha en diversos escenarios y las elecciones de este domingo son parte de esos diversos escenarios. Lo que pase en la votación del 15 de octubre sin duda alguna va a impactar en el modelo y en las condiciones políticas en las que se va a abordar un proceso de negociación en 2018 o simplemente va a impactar para facilitar la consolidación de un régimen autoritario en Venezuela. Soy Eugenio Martínez para Hispano POS.